Vamos a escuchar al Jefe de Gabinete a esta hora. Ya tiene 565.000 jóvenes inscriptos. Los préstamos privados, el crédito del sector privado registra un crecimiento mensual del 4%. El total de préstamos al sector privado asciende a 561.358 millones de pesos al 16 de enero pasado, según información del Banco Central. Y el balance energético en el año 2014 presentó un panorama positivo en virtud del desarrollo del Plan Energético Nacional. Se ejecutaron obras de infraestructura por una extensión equivalente a 2.508 kilómetros en el transcurso de este tiempo y efectivamente una inversión de 2.000 millones de dólares. La autopartista Corben prevé duplicar las exportaciones del país y generar nuevos empleos. Y la primera quincena de enero registró un crecimiento del 3% en ocupación con respecto al mismo periodo de la temporada 2014 en la costa atlántica bonaerense. La inversión en bonos nacionales ofrece una rentabilidad superior a la media mundial y bajo riesgo y en ese contexto se destaca Boden 2015. Sí, ministro. Juan Zapiola de la Radio Pública de la Ciudad. Dos preguntas. Primero, la posición del gobierno ante la situación por la que estaría atravesando este periodista del Buenos Aires, con la situación que se conocía por todos. Y en segundo lugar, ¿cuáles son realmente los planes del gobierno en cuanto a la modificación de la Secretaría de Inteligencia? Algunos sectores están diciendo que esta Secretaría está desprotegiendo al país en cuanto a acciones antiterroristas. Algunos han hablado de la posibilidad de un tercer atentado ante esta desprotección. Bueno, respecto a la Secretaría de Inteligencia, cualquier información, proyecto o programa deberá ser comunicado oportunamente por el mismo Secretario de Inteligencia, el doctor Oscar Parrilli. Respecto a la cuestión del periodista Damian Patcher, la verdad es que me remito a lo publicado oportunamente por el mismo grupo Ámbito, que expresa básicamente que el periodista Damián Paster, sin previo aviso, no concurrió a la redacción de buenosairesgerald.com. Ante esta situación, el responsable de contenidos digitales de buenosairesgerald.com y ámbito.com se comunicó con el periodista, quien le informó que se estaba dirigiendo a ver un médico porque no se sentía bien y quedó en ponerse en contacto en poco tiempo. Como no lo hizo, posteriormente este medio intentó comunicarse con él en reiteradas ocasiones. Damián debía entrar a las 15, al no presentarse, desde la empresa intentaron comunicarse con él a partir de las 16, pasar a las 18 contestó un llamado telefónico e informó que iba al médico, pero que se encontraba bien y que más tarde iba a contactarse telefónicamente con su editor. Al no hacerlo, pasadas las 21, su editor volvió a intentar comunicarse por teléfono y mensaje de texto para saber cómo se encontraba. A las 1.45 am vía mensaje Whatsapp, contestó que quería avisar que estaba bien y que no tenía batería en su celular. Este sábado por la mañana se hizo nuevamente el intento de comunicarse, de acuerdo al informe de Grupo Ámbito, con el periodista por teléfono, mensaje de texto y Whatsapp, pero no hubo respuesta. Ante declaraciones periodísticas en las que expresa que teme por su seguridad y que iba a abandonar el país, el medio informa que en ningún momento planteó esta situación ante las autoridades de la empresa. El periodista de Buenos Aires Gela.com informó al sitio Infobae.com que abandonó el país porque temía por su vida. Damián es el periodista que anticipó en su cuenta personal de Twitter el domingo pasado la información sobre la muerte de fiscal especial de la causa de AMEA, Alberto Nisman. Al respecto, la empresa sigue con preocupación y atención al caso y se encuentra trabajando para brindarle al periodista todo el respaldo necesario. En tanto, las líneas argentinas envió un comunicado indicando que el periodista esta mañana sábado a las 6.58 abordó el vuelo AR-2382 con destino a Montevideo. Dicho vuelo arribó a esa ciudad en el horario previsto y el pasajero tiene reservado y emitido su regreso para el día 2 de febrero en el vuelo AR-2395. Luego también no solamente se puede hacer mención al comunicado de Aerolíneas Argentinas, lo que transmitió a las líneas argentinas en un comunicado es efectivamente lo siguiente, en virtud de la denuncia trascendida en el día de la fecha con respecto al paradero del periodista de Buenos Aires, Gérald, Damián Ezequiel Páchter, la empresa pone en conocimiento las autoridades pertinentes que el citado periodista esta mañana a las 6.58 por el día sábado abordó el vuelo AR-2382 con destino a Montevideo. Dicho vuelo arribó a esa ciudad en el horario previsto. El pasajero tiene reservado y emitido su regreso para el día 2 de febrero en el vuelo AR-2395. Es decir, el comunicado de Aerolíneas Argentinas se efectúa en virtud de lo que es el caso de repercusión y de dominio público. En consecuencia, previamente, el mismo periodista había publicado el billete correspondiente de acuerdo a la información suministrada por Aerolíneas Argentinas, y entonces se da a conocer esta cuestión. Por eso creo que es absolutamente claro cuál es la posición, en el sentido de que frente a un hecho de repercusión pública, efectivamente, se ha hecho conocer esta opinión y se publica esta información. Y también quiero transmitir lo siguiente. Uno observa, de acuerdo al relato suministrado, inclusive, también en el diario Harrett, en reportajes y otras comunicaciones que el mismo ha emitido, respecto a un supuesto seguimiento de un agente de inteligencia. Y si efectivamente ha habido una fotografía del mismo, lo que tiene que hacer es publicarla para que se tomen cartas en el asunto y verificar si efectivamente es o no es un agente de inteligencia, en virtud de la desclasificación de toda la información correspondiente. Por eso me parece que es absolutamente pertinente tener esta información. Buen día, Ministro Gonzalo Asís de Canal 13 y Todo Noticias. Dos preguntas, si es posible que me respondan las dos. La primera, quiero preguntarle qué va a decir el gobierno al respecto de las escuchas que se conocieron con el protagonismo de Luis de Lía, donde menciona al ex jefe de la Secretaría General de la Presidencia, Oscar Parrilli, en la cual da clara noción de los vínculos que tiene sobre el gobierno. menciona haber estado en casa de gobierno y se plantea como eje de una negociación entre la República Argentina e Irán hablando con Yusuf Khalil. Y la segunda pregunta, quiero saber quién maneja la cuenta de Twitter arroba casa rosada y por qué revelaron datos privados de Damián Pácher teniendo en cuenta que forman parte de su vida personal. Damián no es funcionario público, por lo cual estos datos no deberían por qué revelarse a la población. Y conocer su opinión personal, digo, ¿no es un escrache lo que vivió Damián? En primer lugar, respecto al tema de Luis de Lía, en primer lugar no es un delito que ocurría a la Casa Rosada, cualquier ciudadano lo puede hacer y Luis de Lía lo puede hacer. Y tampoco es ningún delito establecer ningún tipo de comunicación con ningún funcionario del gobierno. Pretender asociar a eso, a un plan de encubrimiento o eventualmente establecer una escucha de esa naturaleza como un elemento probatorio respecto a decisiones destinadas a un plan de encubrimiento, verdaderamente es una falacia argumental que no tiene ningún tipo de asidero. Por lo tanto, yo me he tomado el trabajo de leer con mucha precisión la denuncia, página por página, texto por texto, puedo comentarle si quiere renglón por renglón y página por página, si quiere desde la página 18 con esquemas de argumentaciones que son verdaderamente falaces y esto implica una construcción que es verdaderamente absolutamente inconsistente. a su vez puedo también mencionar la opinión de calificado jurista como por ejemplo el doctor Julio Mayer que dice que en la denuncia no hay delito alguno, que las relaciones exteriores constituyen una clara competencia del Poder Ejecutivo en el artículo 99 y también este memorándum ha sido ratificado por el Congreso y en definitiva si hay un nivel de denuncia frente al Poder Ejecutivo o a sus miembros debería hacerlo también a los miembros del Congreso. O sea que en definitiva lo que nosotros pensamos es que efectivamente la denuncia no tiene asidero en virtud de las probadas inconsistencias y a su vez que no tienen ningún tipo de elemento probatorio. Por lo tanto lo que quiero con esto es responder a la primera parte de la pregunta y con respecto a la segunda parte de la pregunta lo que quiero transmitir es lo siguiente en primer lugar no voy a hacer mención a la cantidad de cables emitidos por la agencia Telam pero puedo hacer mención al cable del 25 de enero 19.39 después otro cable que es 18.32 del 24 de enero del año 2015 y otro del 24 de enero de 2015 21.09 quiero transmitir eso porque ustedes probablemente lo podrán analizar en ningún momento y esto la agencia Telam ha desmentido categóricamente ha hecho mención a un twitter falso del periodista por lo tanto eso ha sido categóricamente desmentido y respecto a la aclaración pública respecto al billete emitido por Aerolíneas Argentinas en definitiva fue a través de un comunicado de Aerolíneas Argentinas porque previamente el mismo periodista había dado a conocer su billete de acuerdo a la información suministrada por Aerolíneas Argentinas luego por un cable de Telam y también en su página web y obviamente luego fue ratificado por parte de tuit de la Casa Rosada por lo tanto no ha habido de ningún modo un hecho de consideración privada sino un hecho público en función del estrépito ocasionado por un hecho de conmoción pública es decir se dice que un periodista se sienta amenazado no se sabe su paradero no hay notificación a la empresa a la que pertenece entonces es muy importante publicar la información para que exista conocimiento público respecto de su paradero esa es la condición por la cual el gobierno ha informado porque quiero ratificar una posición que es absolutamente clara en la República Argentina hay plena seguridad para todos los periodistas para que puedan desempeñar sus funciones en el marco de la libertad de expresión quiero referirme en este sentido con mucha profundidad y con mucho respeto nosotros creemos que es cierto que existe fuerte tensión en términos de opiniones que existe disparidad de análisis respecto a proyectos políticos alternativos pero en el marco de la más absoluta libertad de expresión no existe ningún tipo de impedimento para que ningún periodista pueda expresar todo lo que piensa de hecho usted pertenece a un medio opositor no es un medio independiente es un medio opositor y todo el tiempo usted es un periodista independiente independiente del gobierno claramente y es un periodista que ejerce su rol en un medio de comunicación y está muy bien que lo haga no estoy cuestionando su tarea no estoy cuestionando su accionar y no estoy cuestionando absolutamente nada digo que existe libertad de expresión y usted puede opinar lo que le plazca y de hecho lo opina de manera que lo hace digamos entonces me parece que eso es bueno en democracia que la intensidad democrática implica la profundidad de las expresiones con mucha intensidad con mucho debate y con mucha discusión esto es lo que nosotros estamos siempre dispuestos a garantizar ministro buen día Sergio Isaza de Radio 10 San Carlos Bariloche y la FM del Mercado Central le quiero hacer una pregunta sobre la situación crítica que vi en departamentos en la provincia de Corrientes los agropecuarios están teniendo problemas en el sector agropecuario desde el gobierno nacional se piensa tomar alguna medida para ayudar a este sector creo que el gobernador Colombia se ha comunicado con usted y la segunda pregunta es sobre los dichos de la diputada Bullrich dijo que la respuesta que dio los otros días el documento que sacó el PJ nacional que le revolvió el estómago y textuales dijo que usó el lenguaje de la triple A con ese documento usted como integrante del PJ que tiene para decirle mire lo que opino deja de opinar Patricia Bullrich y nos tiene sin cuidado ella es una militante del PRO y a su vez es una militante multipartidaria porque ha formado parte de la alianza forma parte del PRO ha tenido militancia dentro de la juventud peronista con lo cual en virtud de su mecanismo polifuncional de representatividad política puede efectuar lo que considere oportuno y pertinente lo que me parece es que nosotros no vamos a permitir que sus opiniones pretendan degradar la representatividad ni del consejo nacional del partido justicialista ni del frente para la victoria nosotros exponemos públicamente nuestra posición entendemos claramente que pretender asociar ese documento a la triple A es una bajeza típica de la altura intelectual de Patricia Bullrich y a su vez también lo que considero es que pretender retrotraer la discusión presente a viejos temas del pasado en la Argentina no contribuyen precisamente a lo que ellos pretenden sostener de manera que no me cabe la menor duda que ella como muchos actores dirigentes políticos son empleados corporativos y gerentes de sus respectivos intereses y en definitiva opinan no por sí sino por medio de terceros en consecuencia la verdad es que es perfectamente lamentable lo que ella plantea y a su vez todos los miembros que estamos en el consejo nacional federal del partido justicialista estamos allí en virtud de nuestra investidura y nuestra representación y la representación es la voluntad popular y nuestros votos son los que efectivamente nos dan legitimidad para el ejercicio de nuestra representación política y lo que queda claro es que el pueblo argentino sabe quién representa los intereses del pueblo y quién representa los intereses corporativos y respecto al tema de la provincia de Corrientes lo que quiero transmitir es que hemos actuado inmediatamente en emergencia muchas veces se tapan estas cuestiones pero en el sistema federal de manejo de fuego hemos tenido una intervención directa en la Patagonia en diferentes casos para poder resolver problemas de incendios forestales lo mismo hemos hecho una cooperación con la República Hermana de Chile lo mismo el programa de emergencia ha actuado en forma inmediata en la provincia de Corrientes estuvimos desde Perugorría Santa Lucía también en Goya y efectivamente hemos podido actuar en la emergencia para resolver inmediatamente los problemas y estamos dispuestos como siempre a establecer mecanismos que permitan resolver problemas de funcionamiento de cadenas de valor desde el punto de vista de las economías regionales lo hemos hecho en un acuerdo estratégico con la cadena vitivinícola Mendoza San Juan y las provincias productoras lo hemos hecho en un trabajo cooperativo en materia de peras y manzanas principalmente con Río Negro y Neuquén lo estaremos haciendo precisamente con la provincia de Corrientes respecto a una apoyatura derivada de atender la problemática de esta economía muchas gracias la palabra del jefe de gabinete Jorge Capitanich respondiendo a las consultas de periodistas de diferentes medios de comunicación «Papitanich»